En las últimas horas Polonia dio un anuncio bastante importante que tiene que ver con otra de las prohibiciones que se le impone a Rusia y también esta vez a Bielorrusia. Y tiene que ver con que no puedan entrar camiones con patentes de estos dos países, sobre todo los que traen mercancía. Esto recién empezará, bueno, a cubrir la demanda a partir del 1 de junio. Polonia ratifica la prohibición de entrada al país para camiones rusos y también bielorrusos. El Ministerio del Interior de Polonia ha firmado este lunes el decreto por el que se prohíbe esta entrada de camiones de mercancías con matrículas de Rusia y Bielorrusia a través de la frontera a partir del 1 de junio y hasta nuevo aviso. Bueno, las autoridades polacas ya anunciaron esta medida la semana pasada. Si bien no ha sido hasta este lunes cuando el Ministro del Interior, Marius Kaminsky, que es quien estamos viendo en pantalla, ha firmado este decreto que ya ha sido publicado en los canales oficiales del gobierno. Esta medida incluye camiones, tractores, remolques y otro tipo de vehículos también con matrículas de Rusia y Bielorrusia, además de trenes registrados en territorios de dichos países.